Venga, motivo de su desplazamiento. Y por tanto el problema que tenemos es que sean responsables, sobre todo los adolescentes de 14 en adelante, porque aun teniendo excusas para salir a hacer deporte, que no se reúnan con sus amigos porque eso podría dar a pie a que haya contagios. Y en el futuro, ahora mismo, cuando estamos en esta fase 1, podría haber el problema de las aglomeraciones en determinados espacios como son las terrazas, donde está permitido que estén la gente en las terrazas disfrutando del clima de mala, que es un café, pero que a la vez haya gente montando bicicleta o andando. Entonces, el mantener esa distancia social de los dos metros que todos estamos obligados es el verdadero problema que nos vamos a encontrar durante estos días. Si, vamos a ver. Esa es la que será la marina. Peuce la la carne. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! En la siguiente fase va a haber mucha más gente libremente por la calle y esos carteristas o esos delincuentes ocasionales que hasta ahora no podían salir a la calle y no pasaban desapercibidos, ahora van a aprovechar y los índices de delincuencia posiblemente subirán. Hemos notado ya, incluso en algunas urbanizaciones que tenemos por la zona de Marbella, Portobanus, que está habiendo ya entradas en domicilios, incluso con la gente dentro para efectuar esos robos. Y ahora con el tema de la fase 1 va a haber más gente, menos distanciamiento y hay gente que no lo comprende y discuten entre ellos. Nosotros tenemos que estar ahí para calmar el ambiente y avisar también a las fuerzas y cuerpos del Estado y es una situación difícil y nos aumenta el trabajo. El tema con el coronavirus era como el último que pensaba porque hemos tenido tantísimos problemas, de tanto, tanto desgracia... Muchos guanos no quieren que salga, creo que va por la familia.